Es imposible no comentar la encuesta del Centra que salía ayer, en la que por Andalucía se le da una subida, se nos sitúa una horquilla entre siete y ocho escaños, saben que ahora tenemos cinco, no crean que nos conformamos con eso, nos parece que vamos por buen camino y el trabajo parlamentario que estamos haciendo, pues de manera muchas veces callada pero persistente, tiene su fruto y esa es la senda para seguir. Estamos en el ecuador de la legislatura, quedan todavía dos años y estamos convencidos y convencidas de que el buen hacer del grupo parlamentario, que se está forzando mucho, va a conseguir que esos resultados, finalmente, de las elecciones autonómicas sean todavía mejores de esos siete y ocho o ocho que nos pronostica a día de hoy el Centra. ¡Gracias! ¡Gracias!